En Mexicanos contra la corrupción y la impunidad estamos lanzando un nuevo proyecto y aquí te lo vamos a presentar. Estamos buscando historias, estamos buscando reporteros y reporteras que tengan algo que contar sobre uno de los peores males que padece este país. Uno desde luego es la corrupción, pero otro es la impunidad y sobre ese punto queremos atacar. Estamos por eso lanzando este proyecto en que estamos invitando a las reporteras y los reporteros de los estados y también de la Ciudad de México que tengan un proyecto o que tengan una visión particular sobre un fenómeno que implique impunidad, tanto en el Poder Judicial local como en el Poder Judicial Federal. Estamos seguros de que hay historias que no han podido salir por falta de financiamiento o también de dirección editorial. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad está en la idea de tratar de destapar esas historias, de tratar de ayudar a que salgan, sin otro fin más que informar a la gente de lo que nosotros creemos, como te decía, uno de los peores males de este país. Por eso te pido que leas la convocatoria y que trabajemos juntos en lanzar este nuevo proyecto que sin duda va a ser de mucha utilidad para nuestro país. ¡Gracias!